Jódate profe, jódate jefe, jódanse todos En este radio se escucha el callo de Radioactiva Es una licita No póngale cuidado que cuando estaba en una emisora tropical Yo me acuerdo que recién llegaba yo y un locutor hacía eso en las mañanas de Lo siguen haciendo Del momento, de la versión Todavía, sí, claro Y me sorprendió cuando escuché que hacía la reflexión con esta canción de fondo Hoy es un día para agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado Y empezaba a decir, pero ¿por qué está sonando esto allá? Y lo mejor es que la canción como después se pone buena Él se animaba en su oración, claro Entonces era que era, por eso no dejes de creer Siempre habrá una segunda oportunidad para intentar ¿Cómo? No, es que aquí hay dos emisores Una es como popular y la otra es más de pop Y los consejos que dan Y hay otros que van un paso más allá E incluso regañan al oyente ¿Ah, sí? Pero tú eres tonto, ¿o qué? Déjala Aprende a soltar Sin mierda de éxito Pero a mí eso me gusta Y con eso me gusta porque la gente a veces hay que zarandearla Buscan en Pinterest Así él, en Pinterest, todas las frases de superación Y en eso convierten el discurso de emisora Claro No, es tremendo Claro Si no, véanos a nosotros Y en esa emisora tropical esto a todo está reflexión y reflexión Tú eres tonto, Wilmar Te acabas de casar, Wilmar Te acabas de casar Y ya estás sufriendo, eres tonto En serio, los insultan Los insultan a sus oyentes así de tonto Pues aquí uno les dice cosas, pero es con cariño Allá es de verdad Acá somos pasivo-agresivos O sea, como que le decimos, pero no le decimos Allá es de frente A ver, parcero, es de ser vos, parcero Así todo Ay, perdón, perdón Le doy su cachetada turca por asolapado Cachetada turca Sin depilarme Solo espero que pues hoy Pues todo el mundo tiene derecho a tener un mal día Menos Camilo Vargas Menos Daniel Muñoz Davinson Sánchez Quintero juega hoy Mojica No sabemos, pero pues posiblemente John Arias Que si nos va a ilusionar Quintero Nos ilusione por ahí tres veces Claro, de acuerdo No solo una Menos Luis Díaz Aunque no ha tenido pues uno bueno con la selección Menos John Durán Pero ellos no Ellos no tienen derecho a tener un día malo Los demás sí Y bueno Ecuador ojalá Ecuador, que tenga un mal día hoy Que tenga un mal día Que tenga un día picho Que tenga un día horrible hoy Ecuador Pues, o sea Que se lesionen por ahí tres Ahora es el mejor día de Ecuador Así brillo Ay no Yo no creo en lo que ustedes hablan de fútbol acá Porque ustedes dicen Bolivia Los goles a todo el mundo Es Bolivia muy malo Muy diezmado Y le gana a Colombia Luego hablan mal de Ecuador Y le gana a Colombia O sea De Paraguay también Acá Dicen No, pero sabes que Argentina Y Paraguay Y vea Yo no sé Yo no sé Yo no sé Por favor Es que también me salaron Amén 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 hermanos Ya que dices esa palabra Perdón Vamos a peña O sea Peña Está apasionado con el tema Te juro Se le siente Son de esos locutores de radio Que dicen Amén Amén Así Sin tilde Sí No Sí Sí Claro Obvio Horrible Horrible No 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 Amén Amén Así Sin tilde Amén No Sí Sí Qué frase tan innovadora Amén En vez de amén Pero este señor es tan mal ¿Qué vamos a hacer? Odiar en el día de tener un mal día O amar O amén ¿Por qué amén? Se oye por Radioactiva Claro Hay que comprar el juguete Para los niños de las diferentes fundaciones Peña 30 de noviembre Es el recambio No lo olvide por favor Por los pecados de todos ustedes Yo voy a redimirlos Tengo que pasar la plata a Champion Para que me dé una mano con eso Uy no Aquí uno de los pecados que me llegó ¿Cuál? Uno de los pecados actualizados De la lista del 2024 No lo había visto ¿Qué? Me puse a ver la lista de pecados Y estaba ahí ¿Cuál? ¿Cuál? Apoderarse de la tarjeta de crédito De otra persona ¿Qué? Y hacer compras sin su autorización Casi como delinquir prácticamente Casi La tarjeta de otra persona Con la excusa de Así no Quería ver si se podía Quería ver si funcionaba Casi no Casi no Pacho Eso es delinquir No Esa es por su nombre Yo me quedé Bastante atónita Con la excusa No Cuando contaste la historia Juli Tienes que repetirle A los que no conocen El contexto de esa situación ¿Qué fue lo que pasó? Porque es uno de los momentos De verdad Más impactantes del 2024 Pues sí Porque nosotros siempre jodemos Acá a Don Jibarito ¿No? A Neoporno A Rata Caca A Rata Man A Perra Flaca Con que de vez en cuando Se chalequea cositas ¿No? Chalequea Pero nunca Pues sí Algunas cositas Pero nunca lo había vivido yo En carne propia Y en el último show de Peña ¿No es cierto? Que se vino a presentar acá Que lo fui a ver Estuvimos ahí En primera Primera fila Con todas sus fanáticas Casa llena ¿No sería un No sería un complot Del crimen organizado? ¿Qué? ¿Qué? La cosa es que yo me senté Me senté con Con Ali Que es la Pues ahora Mi esposa La cabecilla La cabecilla Exactamente La cabecilla De esta banda La esposita Yo me senté con Ali Novia Empezamos a hablar Y bla 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 Entonces yo Iba a invitar ¿No es cierto? La comida Y saqué la tarjeta Un gesto Un gesto que querías tener Claro Un gesto Claro Saqué la tarjeta Y ella me dijo No, no, no Ni se te ocurra pagar un peso Porque yo invito No sé qué Y yo no, no, no Yo invito Y empezó esta discusión En tal caso Y yo Ay, bésense Ninguna Ninguna de las dos pagó Después terminó pagando Champion ¿No? Ah, ok Ajá Y yo no sé por qué Perdí la tarjeta La tarjeta se me cayó Se te cayó Desapareció De un momento a otro Tu tarjeta Exacto Usted queda dejando Todo ahí tirado Sí Entonces yo me fui Y Champi me llamó Y me dice Juli Yo tengo tu tarjeta No te preocupes Increíble Increíble Entre toda la gente Que hay ahí Porque eran miles Y miles de personas Que habían ido al show De Diego Peña Sí Claro En graderías En todo esto Sí El Iron Maiden Del humor Increíble Pero la tarjeta De crédito Cayó en manos Del productor Exacto Pero es que me avisó Magia, magia Él me dijo Yo tengo la tarjeta No te vayas a preocupar Todo bien Y yo le dije Guárdamela Y el lunes me la das Porque esto fue un sábado Claro Te doy en manos conocidas Qué bueno Juli Tuviste respirar Estar tranquila No tuviste que llamar al banco A cancelar la tarjeta Si hay alguien en quien confío Es Champi Porque me ha demostrado ser Sin duda Bastante confiable Por lo menos conmigo Con los amigos No sé Con el rey Ese es su modus operandi Claro Ganarse la confianza Cuando el domingo Tipo Qué Ocho de la noche Más o menos No eran como las seis Porque estaba Recuerdo mucho Porque yo tenía hambre Juli Yo estaba Yo estaba con En ese momento Era solo novia Yo estaba con la novia Y no habíamos almorzado No habíamos probado bocado A las ocho de la noche A las seis A las cinco y media Por ahí No habíamos Si aguante hambre No tiene que decir Que ella aguante hambre También No habíamos probado bocado Entonces Te caiga lástima Una mestiza Un mojicón Entonces yo dije Yo dije Como hombre responsable De esta familia Voy a buscar alimento Y ahí cambia el tono de voz Nótese también Cómo cambia El tono de voz Obvio Y ahí continúa Fíjense en ese detalle De fina coquetería Fíjense Fíjense El chabón podría haber ido A comprar No sé Salchipapa Un perrito caliente No sé Algo Algo normal Pero no Él tenía antojo De chimichanga De chimichangas Entonces Que son tan buenos Estaba descansando En mi casa Cuando me llega Un mensaje No De texto Porque tengo activa Cada vez que se usa La tarjeta Sí Notificación La notificación Entonces Decía Compra chimichangas No sé qué No sé cuánto Por 50 mil pesos Algo así Yo Uy Creo que tenemos La confesión ahí Y al momento Sí Te llegó una nota de voz Y al momento Me llegó una nota de voz Diciendo lo siguiente A ver Hola mi Juli ¿Cómo estás? Mi Juli Me puse a A probar Si tu tarjeta Pasaba así Sin clave Y Pasó sin clave Pude hacer una compra Compra unas chimichangas Obviamente yo te las pago Perdóname Pero quería ver La seguridad De las tarjetas Ah Carros No Quería ver la seguridad De las tarjetas O sea Esto es robo O sea Esto que uno muchas veces Claro Esto que muchas veces Uno señala De los políticos Es lo que primero Hace la persona O sea Esto es robo O sea ¿Qué otro nombre Tiene esto? Díganme por favor Aparte que ha dado de risa Estaba en la nota de voz ¿Viste? Se ríe O sea Pongan el comienzo Nuevamente Por favor Y noten la risa Risa descarada Hola mi Juli ¿Cómo estás? Mi Juli Me puse a A probar Si tu tarjeta Pausa Pausa Y hay un perro muriendo atrás Además utiliza un diminutivo ¿No? Hola mi Juli O sea Le utilizan Para tratar de bajarle No siempre La gravedad Claro La gravedad Del delito Que acaba de cometer Es lo peor Es que ahí tenía miedo Estaba serio Porque él siempre me dice Hola mai Hola mai Hola mai Entonces cuando él dice Mi Juli Es como que Tiene que informar Algo Raro Especial Exacto Entonces Ay no Y al final Como que también Se las da de ¿Cómo es que dice Peña? Caga lástima Caga lástima Ah no Que dice Ay carro Ay me van a atropellar Ay carro Ah sí 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 No no O sea Me distraje Me distraje Sí Entonces yo me tenía que sentir culpable ¿No es cierto? Después de ese audio Primero porque tenía hambre Segundo porque Había verificado La seguridad de mi tarjeta Entonces tenía que agradecerle Y por último Quedar en incógnita Porque Ay carro Y se escuchaba a un perro Ahí llorando De fondo Entonces Fue muy loco ¿Cuántos delitos Se cometieron en este acto Aproximadamente? O sea ¿Qué notan ustedes? ¿Extorsión? No Porque yo no le pedí La extorsión es clara ¿No? Es clara Porque pues es una persona Que se apodera De lo que no es de él Ajá Sí 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 Extorsión Engaño 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 y robo No es lo mismo Manipulación Manipulación De testigos además Porque seguro Que tenía mordazada La pareja Claro Y además Que hay algo Que es muy triste Y que utiliza Un evento lastimero Como el hambre Para Claro Pues como para Respaldar La falla Para justificar la falla Entonces dice Ay no Si tenía hambre Entonces por eso tuve Uy me parece O sea es como un reality Robo Manipulación Todo No Mal Fue la verdad que Una sorpresa para mí Una sorpresa Yo justamente estaba buscando Alguien que Que pudiera manejar Mis redes sociales Y estaba pensando en champs Pero dije Uy no 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 vea que Esto sirve como campaña social Para que ustedes Amigos al otro lado No dejen sus tarjetas Sin claves Póngale O por lo menos Póngale un tope De un límite De compra Tiene un límite De compra De transferencia De compra El monto es importante De 12 millones de pesos Me faltó probar eso Juli Me faltó probar Te la doy Te la presto Donde tenga más tiempo Supongamos Supongamos que nos fuimos A los tribunales ¿Qué? Y Diego Peña Es el abogado De Juliana Casali Y yo soy el abogado De De Perra Flaca Eso, eso, eso Me gusta, me gusta Me gusta Estamos Es el juzgado Yo le diría Juliana Lo primero que tenemos Que pensar acá Y saber Es que es difícil Porque este tipo Tiene muchos antecedentes Sí Cae en prisión 24 horas Y lo sueltan Como suele hacer La justicia colombiana Pero vamos con toda Porque yo quiero plata También Como profesional De las leyes Me gusta el dinero Señor juez Señor juez Entienda una cosa Mi defendido Mi defendido Señor juez Tenía hambre Sí Y uno con hambre Por su familia Y lo que sea Uno con hambre Es capaz De tomar prestado Porque fuera que Él se hubiera Digamos como Escondido O algo así Pero él puso la cara Y le dijo Mi querida Juni Mi querida amiga He tomado Un momento Prestado Algo de tu dinero Para saciar el hambre Porque las tripas Estaban crujiendo Y mi damisela Y yo Teníamos Mucha hambre ¿Qué fue el tira? Hambre Por eso señor juez Yo le pido a usted Que se compadezca Porque usted no sabe Cómo actúa la gente Con hambre Y era lo que sentía Él en ese momento ¿Cierto muerto de hambre? Sí 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 Es verdad Es verdad Qué buen abogado Qué buen abogado Este cabrón Sí señor Yo tenía hambre Tenía hambre Apelemos a eso La miseria Entiéndalo señor ¿Quién es el juez? Objeción 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 Señor juez A mí me parece que Mi defendida Fue totalmente Atacada Descuidada Y abusada En su buena fe Además me pareció Una falla muy grande Que se haya hecho Un robo Perpetuado Un crimen De esta índole Y de este tamaño Para una chimichangas ¿Cómo es? Chimichangas Eso suena muy pobre Señor juez Señor juez Yo quiero aclarar Que mi defendido Señor juez Sí Mi defendido Es como un Robin Hood Un Robin Hood Simplemente tomó prestado Algo de los ricos ¿Cuál? De los ricos De OnlyFans Para darle de comer A la gente Señor juez De verdad Señor juez Gente que estaba De verdad Las tripas Les honraban Señor juez Si a mí me dieran plata Por empelotarme Señor juez Yo lo haría Pero como a mí No me la van a dar Hay 40% de descuento Todavía Objeción Objeción Hoy en el día del hombre Hay 40% de descuento En OnlyFans Señor juez Señor juez Señor juez Y tener que pasar Y tener que pasar Años allá Donde se está pudriendo Donde seguramente Lo van a violar Señor juez Yo quisiera testificar Diciendo que Va a ser violado Y va a ser ultrajado Señor juez Es mentira Es mentira que no tiene plata Señor juez Es un matrimonio De rico y millonario Señor juez Me va a dejar hablar Señor juez Que hable mi defendida Por favor abogado Prosiga Tenemos que replantear Este concepto De personas de plata Porque pues aquí El que tiene un contrato Por la empresa Es la rata Que hizo el crimen Que perpetuó el crimen Mi defendida Está por prestación De servicios Gracias Entonces como va a abusar De esta situación De mi defendida Señor juez Por favor Madure Que maduren acá Todos los colombianos Señor juez Ese abogado No sabe ni dónde Ay se le fue Señor juez Se le fue el internet Al otro abogado No que pobreza El gallo Es una chimba Nuestra gran amiga Del gallo Doña Carmiña Villegas Lo volvió a ser Reapareció Con un video Que se ha viralizado En Colombia A ver Apasionados Apasionados Si son pequeños Te los puedes comer En uno O dos bocados Pero si son grandes Estas son Mis recomendaciones A ver Primero Toma una servilleta No para envolverlo Ni quitarle la grasa Esa servirá Para tintearte Las comensuras De la boca Tan pronto Termines de comer Hablando de Buñuelos No trates de meterte Todo el buñuelo A la vez Ni tampoco Ves mordiscos Tan grandes Siguiendo la misma Lógica del plan Mi recomendación Es que Con la mano derecha Lo trozas Y te vas llevando A la boca Pequeños bocados Esta forma De comerlo Te ayudará A no llenarte Los labios De grasa Pero a mí Lo más rico Es llenarse Los labios De grasa Todos Dependidos Esos labios Depende Si hay besos Después Es mejor Que queden Hultados De grasa Beso Con carmiño Y lo puedes tomar Con un café Antiarrechero Acompáñanos Siempre Con un jugo De porjo O sea Se toma el buñuelo Con la mano izquierda Lo que entendí En una servilleta Y con la mano derecha Uno le va quitando Como Como deshojando Como deshojando Margaritas Ajá Y ahí sí En lugar de mandar El tarascaso Pues al buñuelo Y dejar toda la dentadura Ahí marcada Usted lo que va haciendo Es quitando Retirando trozos Del buñuelo Y se lo va comiendo Que te quepan En la boca Y que no te la llenen Mucho O sea Que no quedes Así como Blah Y ella dice Que no se coman Un buñuelo entero Pero ¿Quién es capaz De mandarse un buñuelo Como completo ¿Sí? No falta el salvaje Claro No, no, no Pero es que vienen ¿Saben qué? Esos buñuelitos chiquititos Qué bueno Buñuelitos chiquititos Así uno de esos Se mete cuatro De una Y lo bonito Lo bonito del buñuelo Y lo bueno Lo saludable del buñuelo Es que casi Él no absorbe grasa Ni a manteca Ni a aceite Entonces Qué rico Un buñuelito Así sequito Y demás Ay, a mí me gustan Mucho esos chiquititos Los buñuelitos chiquititos Me uff Ya quiero ver el tutorial De Hoy vamos a comer Arroz con leche Hoy vamos a embutirnos Un tamal El de hojuela Ese sí es un reto Ese sí es un reto Para doña Carmiña ¿Cuál? Hoy les voy a enseñar A taragarse la lechona La hojuela Porque la hojuela Bota muchísimas harinas Hermanos Hay que comérselas ¿Qué es la hojuela? Como contraje espacial La hojuela Haz de cuenta Como un cornflake Pero 70 veces Su tamaño En grande En grande Ay, qué rico Entonces queda como Infladita Tiene azúcar Entonces Pues tú Metes el guascazo El guascazo El guascazo Acá es otra cosa Sí, sí No es lo que Significa en Argentina Hoy aprenderemos A comer coliflor Sin peos Sin que te salgan gases Pero me gustó El que dijo Pacho O sea Como uno de manera Culinaria Se come una lechona Agarras el cuero No, pero si tiene que haber Es lo más rico Y con los caninos Aprietas fuertemente Hasta que traquee ese cuero Yo conozco familias Que se han dado Machetazos Porque uno le robó El cuero De la lechona A otro Uy Es que el cuero Pero es que depende Cuando el cuero Es como ese caucho No es tan chévere Tiene que quedar Crocante Igual es bueno Porque ese se chupa Como un chicle ¿Qué? Ey, peña No Eso es un labio Eso sí humecta Y luego besar Ah, eso es lindo Ya que dijo Carmiño Pues El que no come el cuero blando ¿Dónde está doña Carmiño? No, se va a morir Doña Carmiña Donde lo escuche Comerse ese cuero No, eso sabe feo Eso es un chicle ahí De grasa Eso no sabe feo Eso sabe bien Ah, ahí no Todos criados con agua panela Y vea Ahí no ¿Qué está tostado ahí? Un tema que no tocó Doña Carmiña Con el tema del buñuelo Sí Es cuando es relleno De arequipe Y uno manda El taras caso ¿Y qué más? Y se le cae esa lengua Del dolor y del ardor De haberse comido Porque a veces le meten Arequipe O bocadillo O no sé qué Al buñuelo Cada vez le ponen más cosas Ya parece una papa rellena Sí ¿Saben qué? Está bueno También le ponen queso Pero no el mismo queso Del buñuelo Sino como el queso derretido En el centro Que uno lo muerde Y sale así ¡Ay, qué rico! Aquí hay lugares Que hacen como los churros Pero con el buñuelo Que les inyectan arequipe O merengada Acá también Acá también Yo quisiera hacerle Una pregunta Doña Carmiña Ojalá la pudiéramos Llamar un día Porque cuando uno Se echa por ejemplo El tenedorazo Del arroz De la lechona La jeta Y está muy muy caliente Pues uno no soporta Y pues yo vuelvo Y lo tiro al plato No Lo escupé Me lo trago Y me quemo No Entonces quisiera Preguntarle a Doña Carmiña En esos casos ¿Qué hay que hacer? En esos casos de quemón De comida extrema Uno ¿Qué debe hacer? O si ella O si ella En algún momento Le ha pedido a otra persona Que le sople la boca Porque estaba muy caliente O que le ponga la mano A mí me pasa Con la papita ¿Por qué se demorará Tanto Tanto En enfriarse La papita criosa Porque es que La papita criosa Tiene dos fases O muy caliente Hirviendo O ya se enfrió Entonces como que Sale una papita criosa No hay punto medio Y está bien grasosita Así saladita Y uno Manda el tenedorazo Y ve como sale El vapor ¿Verdad? Y entonces Directo a la boca Pero uno Yo no la saco de nuevo Sino que hago Dentro de la boca Claro Pero igual uno se va quemando La lengua Es muy horrible Luego le queda a uno Esa lengua llena de burbujas Hermano Como un tentáculo de pulpo Con ese quemón Pero a uno no le importa nada A uno ya después El primer quemón Ya no siente nada Lo bonito de comer Papita Es que después Termina una organización Es que está ahí muy caliente No importa No siento Pero si esa es mi duda Para doña Carmiña Cuando tengo Algo caliente En mi jeta Por ser muy agayudo Porque tengo hambre ¿Qué se hace? Sí, sí, sí ¿Qué se hace ahí? Además que ella le dice No escúpalo contra la pared O algo así Sí, porque Yo vuelvo un hecho Al plato normal Como hacemos los animales Como hacemos los orangutanes Porque es que sí Cuando uno le pone en esa pizza Y está hirviendo Ese tomate El tomate El tomate Tampoco El tomate No se enfría Que le despega uno Como el pellejo del paladar Y queda eso colgando Ahí como dos horas Ustedes no se han tragado Digamos una sopa O un guisito Que esté muy muy Pero así caliente Y caliente Que te quema Pero la garganta O sea que uno queda Como quemado De la garganta Anestesiado Sí, por eso mi recomendado Es tomarse primero Un hielo del jugo de guanábana Y escupirlo en la sopa Para que quede tan caliente Ah, qué buena idea, Peña O de tomate de árbol Pues Siempre es que uno es muy bruto Para comer, ¿no? O sea No, no Bruto no 45 años Y no sabe soplar Para los demás Es la desesperación Ay, decime Que no te pasó Con la chimichanga Pero es cierto Lo que dice el productor Es cierto Lo que dice el productor Todo eso lo hubiéramos Podido ahorrar Y evitar Si hubiéramos aprendido A soplar Soplar Pero soplar Qué vicio Claro, para él es muy fácil Claro Sople, papi, sople No, yo sí le preguntaría A doña Carmiña ¿Está muy mal Que uno coja El arrocito Y cuando le ponen sopa Al lado de echar El arroz entre la sopa? Obvio que sí Uy, eso es una delicia ¿No? Eso está bien La sopa A todo se le puede echar A todo se le puede echar Igual que el chocolate O sea No meter el pan Dentro del chocolate No Eso es pecado Eso es pecado ¿Para qué? ¿Para qué piden? ¿Para qué piden chocolate entonces? Si no va a hacer eso No pida el pan entonces No lo pida Si no lo va a inundar ahí Deberíamos retar un día Doña Carmiña Doña Carmiña Venga Vamos a hacer hoy todo mal Hoy reto de De hacer todo Lo contrario Exacto Será que Doña Carmiña Tiene un momento de la vida En que dice Ah, qué va Vamos a comer pollo asado Y se lo lleva a la cama Y se lo come en pijama Con los pies Con los pies Con los pies Agarra a la presa No, con los pies Cambia el canal Del televisor Viendo el show Desuso Viendo el show Desuso No, de hecho Por ahí en estos días Vi una Una noticia En la que decían Que han aumentado Como los casos De riñas Y de intolerancia Como que ahora Todo el mundo Se pelea por cualquier cosa A la lactosa Claro Por eso Al gluten Por eso Tomémonos de las manos hoy Tomémonos de las manos Quizás es la última vez Si Rusia y Ucrania Siguen adelante Pues puede ser La última vez Que nos tomemos de las manos Si Rusia me sonó Así rosis Así que Tomémonos de las manos Usted Usted No importa lo que Suelte eso Suelte lo que está agarrando Suelte el chirilo Si están dos Oyéndonos En los orinales No importa Agárrense de las manos En el orinal Tómense de las manos Y juntos Y juntos vamos a oír Esta Esta triste Esta triste historia Acompáñenme a ver Esta triste historia Acompáñenme a ver Esta triste historia En Bogotá La que se sobreactuó Con conciertos en noviembre Se presentó un problemón En el barrio El progreso De la localidad De los mártires En el sur de Bogotá Lo que empezó Como una riña familiar Entre dos hombres Terminó en tragedia Melba Ponga caracol Que los tíos Se agarraron Ay no ¿Qué hicieron Estos salvajes? Irse a los puños Mediando tan solo Unas cuantas palabras Que hablen los traques Mi amor Uno de estos golpes Fue directamente A la cabeza Del adulto mayor El que toca mano Toca cara Papi Pero los vecinos Fueron los más sorprendidos Como eso fue Inesperada Y todo eso Y eso fue a la madrugada Fue eso Le interrumpieron La mierda De la noche Al cucho Aquí en el barrio Nunca se había visto Una cosa de esas Sin peleas En el barrio Muy aburridos Vecí Lo dejo uno Sin palabras Pero ¿Y por qué pelearon? ¿Cuándo fue que todo se descontroló? Cuando pretendía quitarle la venta de 20 mil pesos de cilantro ¿Se pelearon por 20 mil de cilantro? No No Marica Peleen por carne Pero por cilantro 20 mil pesos de cilantro 20 mil de cilantro Alcanza para rear tachangua Cilantro Y hasta aquí esta triste historia Titulada Vaya mijo y me trae 20 mil de cilantro Un cilantro y un oxiso El gallo por radioactiva Pero una cosa es lo que opinemos nosotros aquí o allá Pero la verdad está En Barranquilla Vamos a la casa de la selección Colombia Con la farra del autogol Vamos miseles Enlace radioactiva Enlace radioactiva Aquí estamos señoras y señores Robando desde las 8 y 32 Para los canales de televisión privado de Colombia Porque si algo desayunamos Porque si algo desayunamos y algo nos acueva Es el fútbol desde temprano Señoras y señores Y con eso que necesitamos Ruyunurra Mi nor, mi negro, mi caucásico, mi aborixín Señoras y señores Bienvenidos a la farra del autogol Y quien les habla En su lista con autotun Del autogol No hablemos mucho de autogoles Porque se me daña el día Recordando el viernes pasado Hoy Señoras y señores Haciendo la previa desde Quilla Desde Quilla Barranquilla El Airbnb De la selección Colombia El glamping De la selección La casa Gentrificada De la tricolor Señoras y señores Y hoy Nos encontramos Haciendo la previa Del partidazo Colombia Triple popitos Hoy Me tocó Me tocó Versus Hoy El seleccionado Mangeri Lindo De Latinoamérica Con el jugador Mangeri Lindo Que es Richard Ríos Y con sus compañeros Tonificados Y tonsurados Del balompié Se encuentra acá Preparándose Bailando reggaetón En los camerinos Y vapeando Porque eso no hace daño Lo que hace daño Es el cigarrillo El bajo no Hoy Nos subimos todos A la Lorenzo Neta Que me rima Con pantaloneta Y justo esa es la parte Que más me gusta ver De nuestros gladiadores Del balompié Esas pantalonetas Brillosas Que borran Sus invencibles Y avultados Atributos Señoras y señores Es que no sé Si les he dicho Con toda la objetividad De imparcialidad Del periodismo deportivo Pero tenemos Al mejor seleccionado Jamás parido Por los dioses Del balompié Del fútbol Super dotados Señoras y señores Esa es la tricolor De Néstor Lorenzo De Néstor Lorenzo Fuera Pecherman Miserable No hiciste nada Pecherman Fuera Maturana No hiciste nada Maturana Perder es perder Mucho Perder es perder Un mucho Si señores Muy bien Muy bien Señoras y señores Continuando con la Borra del autogol Tenemos aquí Un hincha De la selección Señor Por un refrigerio Que es un juguito De esos compitillos Y un pan de queso Maluco Marcador para hoy Yo vine acá Fue a hacer una protesta Por la canción De los reggaetoneros Más 57 Viejo ya Eso ya pasó de moda Eso ya se olvidó No es que cambiaron La letra Y con eso ya no existe Ningún tipo de abuso Ni de violencia Por favor Y Y Informen bien Entonces eso queda 8-0 Colombia 8 Millonario 0 Como siempre Como siempre Desgraciado Caremonda Eso sí Gracias señora Aquí está su refrigerio Aunque me parece Que colocó Un marcador Muy apretado De todos modos Gracias mi negro Gracias mi caucásico Gracias mi rata Está en la farra Del autogol Apoyando a mi selección A los mejores A los da vincis De la esférica Y no es positivismo Tóxico Ni triunfalismo Desaporado No Me toco Me toco Sí En el estudio El gallo Se oye Por radioactiva ¡Suscríbete al canal!